Te mostraremos cómo puedes comprar un boleto de premiados. Presiona el botón Jugar de premiados. Elige tus números favoritos seleccionándolos del tablero o dándole clic al azar. A continuación, debes elegir el número de sorteos que deseas para tu jugada y posteriormente adicionar al carro. Recibirás una ventana de confirmación. Puedes revisar tu orden o continuar comprando. Y por último, finaliza dándole clic en pagar ahora, donde se te solicitará información de pago. Al haber realizado tu compra, aparecerá tu orden finalizada.